Reportando desde Radiopatio, chismes, chismes sobre la telenovela de Lina Marulanda, la famosa presentadora fallecida. Aquí les cuento lo que me enteré. Este chisme lo contó el gordo Ariel, mi querido amigo presentador de Lo Sé Todo. Dijo que Paulina Vega sería Lina Marulanda, pero ojo, esto solamente es un demo, un teaser, que presentaron Lucho Velasco, sí, el actor, y Carlos Torres, que se unieron para ofrecerle a las plataformas la vida de esta famosa presentadora. En este mismo demo, teaser, Marilyn Patiño hizo el personaje de Alejandra Azcárate, ¿será que sí les gusta? Y Carlos Torres hizo el personaje del que dice que yo soy invisible para él, y ni crean que lo voy a mostrar porque también es invisible para mí, ahí está el hueco. Se contaría en esta producción cómo fue su vida, cómo llegó a ser modelo, presentadora, y su trágica muerte. Entonces también entraría yo ahí porque yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de la querida Lina Marulanda en mis días de Caracol Noticias. ¿Lo recuerdas? Yo era reportero de Noticias del Otro Mundo, de entretenimiento, de Caracol Noticias, y ella era la presentadora, y lo que vieron fue un baile del meneíto, que fue toda una polémica. Y ustedes, ¿verán la telenovela de la vida de Lina Marulanda o no? Déjame tus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Esto fue todo en Reportando desde Radiopatio. Carlos Ochoa y sus novelas.